Bueno, yo creo que se viralizó mucho en el stream de Kofu. Boludo, eh, después de eso hubo... Me dijeron que hubo... Hubo polémica. O sea, es que... Bueno, o sea, no sé si es tipo... Esa pelea me la dieron a mí. Y yo dije que no, no me sé. Bien, bien. No me va a dar nombre de nadie, pero... No, no, pero me pareció una persona que no tenía que estar... Por lo menos yo no iba a ser el que le dé la oportunidad de tener un evento así. Te digo yo que siento que vos estás en otra liga para... Entonces yo no me iba a bajar. Y bueno, cuando pasó lo tuyo, como que dijo, no, no, yo acepté mi pelea con él. Él no quiso, él se cagó. Pero bueno. A mí... Yo tengo data. Ok. No voy a decir nada. Yo me llevo muy bien con la gente que trabaja a Kofu.